ah, arañas de mierda, como las odio esta no es de mejorarme este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a el calabozo del robot, en el calabozo del robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos, así que hay de todo en el calabozo del robot, el calabozo del robot es la tienda geek gamer del mundo de Iván, búscanos en nuestras redes sociales estás viendo este vídeo en un canal apto para mayores de 17 años, este vídeo no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio qué tal amigos del calabozo del robot, son las tres y media de la tarde, estoy muerto al cansancio, me tocó hacer muchas fotografías para las cosas que tengo que poner en la página del calabozo del robot, ustedes dirán qué página, pues la página de Instagram, ahí es donde publicamos todo lo más nuevo y hasta ahorita voy a empezar a hacer las maletas para la cacería de mañana, así que nos veo al rato son las 5 de la tarde con 10 minutos y aquí está ya, todo preparado, aquí van las playeras, aquí van videojuegos, aquí van figuras, transformers, dragon ball, todo esto aquí es para poner los ahorros navideños que van aquí abajo, junto con las bolsas aquí va la bisutería, trading cards y otras cosas, aquí van más playeras, cómics, tazos y bueno creo que eso es todo, ah sí, unos sudaderos, esto los voy a dejar aquí para mientras, que cansado, que cansado, ya me voy, voy a descansar un poco, no, tengo que seguir publicando las playeras aquí en el calabozo del robot, son las 6 de la tarde yo estoy picando tomate y chile pimiento, ahorita voy a picar una cebolla para hacer la carne vegetariana porque mañana quiero comer hamburguesas en la cacería, entonces los estoy haciendo ahorita y creo que eso voy a almorzar, porque almuerzo es súper tarde amigos, que tal amigos, bienvenidos a el mundo del fan, hoy estoy aquí, son las 6 de la mañana, pasó media hora desde que me levanté, ya me bañé, ahorita voy a hacer las hamburguesas de almuerzo y los veo en la cacería, pues amigos me tocó venir antes al calabozo del robot porque se me olvidó empacar unas cosas y se me olvidó también agarrar el sencillo que tenía que agarrar para dar vueltas, así que yo estoy aquí solito, pero ya estoy esperando a que vengan por mí, así que los veo más adelante en allá de la cacería ya vamos para la cacería se me olvidó la cacería pero se meiyet, ya me olvidó la cacería ya voy a dar niendo creo que ya lo tengo, creo que así y se me olvidó Gracias por ver el video. 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 Espero completar esta colección pronto porque ya me empezaron a gustar estos muñequitos pequeñitos. Uff, es demasiado. Amigos del mundo de Iván, espero hayan disfrutado este video, vayan a darle mucho amor y no se olviden de suscribirse. ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. Y entonces yo me voy a quedar aquí ordenando la tienda y los veo la próxima. Larga vida, larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Oh, sí! Y apenas empieza el día.